No hay salvación, no hay solución Jóvenes llevan en las venas drogas y rock and roll Por eso quieren hacer una revolución No hay salvación, no hay solución No hay salvación, no hay solución Armas y estrategias son cosas del pasado Pero que sin duda nos darán resultados No hay salvación, no hay solución 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 Gracias.